Seguramente algún día te habrás preguntado ¿Qué tan valioso es nuestro tiempo? El tiempo es el mayor activo que tenemos. En las personas que trabajan en la industria, este recurso juega un papel muy importante. Hola, mi nombre es Raúl Roche, asesor de ventas de IAS Automation y el día de hoy te hablaré sobre los tiempos de instalación con la tecnología de IO-Link. Una de las tareas más comunes en las cuales invertimos este recurso es en el conectado o reconectado desde nuestros sistemas tanto periféricos como centrales. ¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo te lleva a conectar mis sensores al PLC? Y si es así, ¿cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle a esto? ¿Qué tanto te afecta el invertirle este recurso a esta tarea? Actualmente las conexiones se realizan de la siguiente manera. Para las personas que han participado en este tipo de proyectos entenderán lo laborioso que es. A continuación te mostraré cómo realizar este tipo de tareas con la tecnología de IO-Link. Acompáñame. Aquí tenemos lo que es nuestro PLC de la marca Delta, el cual está conectado por un por medio de un solo cable de comunicación al master IO-Link. Cabe mencionar que los masters que maneja la marca VALU soportan diferentes protocolos de comunicación como lo es PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, DEVICENET, ETHERNET o ETHERCAD. Pero en este caso el protocolo de comunicación que estamos utilizando es el ETHERNET IP. El master que estamos viendo a continuación es un modelo de 8 puertos, el cual puede manejar hasta 240 señales en un mismo master. Dichas señales se obtienen por medio de HOPS, los cuales sirven como expansiones para conectar la cantidad antes mencionada y los cables que utilizamos son de medidas estándar como M8 o M12. Algo muy importante a resaltar es que podemos obtener la información de estas 240 señales por medio de un solo cable de comunicación ahorrándote mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Además cabe destacar que una de las ventajas de tener dispositivos IO-Link como el que les presento en este vídeo es que al realizar cambios y cuando digo cambios me refiero que si el sensor falló por un corto, por un falso contacto o si se requiere de una sustitución del equipo, etcétera, estos no requieren volver a ser parametrizados ya que la programación se queda grabada en el master por lo que solamente necesitas programarlo una sola vez y si requieres cambiar tu dispositivo solo necesitas conectarlo y listo. ¿Qué te pareció? ¿De lujo o no? Por mi parte sería todo, muchísimas gracias por ver este vídeo, si te interesó esta tecnología y crees que puede agregar algún valor a tu trabajo o a tu empresa, por favor contáctanos. Muchas gracias.